Club de Toby, buenos, bueno, buenas tardes para todos. Ah, nomás quería avisarles, darles la bienvenida al sorteo tetraanual que hacemos cada mundial para determinar los grupos de quien le tocó la quiniela. Aquí pueden ver, aquí están los participantes, aquí estoy yo, digo, aquí están los vasos y como van a ver, el último papelito va a ser el que está, mi nombre, no me puso en el vaso porque yo voy a agarrar el último grupo, ok, muy bien, comencemos, ténganme paciencia que no soy zurdo, por favor, ni manco. Grupo G Grupo Cachano F Va a tocar Grupo E 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 y 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 a che ato cara mario D D Tenemos la cara D D Grupo A Le va a tocar a Le va a tocar a Potón Y El sano Va a tocar Grupo B Ok Ahorita les mando el video D D D D D D